Este 11 de octubre lo decíamos de Día de la Mujer Boliviana, pues se resalta desde la Asamblea Legislativa la participación de la mujer en la política y por supuesto las leyes que también favorecen y reconocen el trabajo de las mujeres. Pero un punto que todavía preocupa es la violencia en todas sus formas hacia las mujeres. El 11 de octubre fue establecido como Día de la Mujer Boliviana en homenaje al nacimiento de Adela Zamudio Rivero, quien fue escritora, maestra, poetisa y luchadora social por las mujeres bolivianas, además de ser precursora de la educación laica y de la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas. Una mujer, una poeta boliviana, que en su tiempo, con una mentalidad muy de avanzada, le planteó al mundo a través de versos lo complicado que era ser mujer. En su poema Nacer Hombre, ella lo que hace precisamente es decirle al mundo que no es fácil nacer siendo mujer. Hoy mismo yo sigo sosteniendo la hipótesis de Adela Zamudio, en este mundo no es fácil ser mujer, en nuestro país tampoco es fácil ser mujer. Las estructuras patriarcales, el machismo, nos han permeado demasiado. La constitución política del Estado boliviano evidencia avances significativos en la inclusión de la mujer en el ámbito de la participación política y a partir de su implementación, un mayor porcentaje de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en altos cargos de los órganos ejecutivo, judicial y electoral. Sin embargo, se observa también asuntos pendientes aún. Tenemos mujeres en todas las esferas de las instituciones públicas del país. Aún no tenemos a mujeres desarrollando roles políticos que sean de alta responsabilidad, como un ministerio de la presidencia, un ministerio de gobierno, un ministerio de defensa. Aún ahí la participación de las mujeres está siendo de alguna manera marginal. Tenemos cuatro mujeres en el gabinete ministerial y por tanto no se cumple el 50% de la paridad en el órgano ejecutivo. Yo creo que las mujeres tenemos que seguir trabajando para tener una sociedad más inclusiva, menos machista, menos patriarcal. Según el cómputo nacional de las elecciones generales del 2014, un total de 80 legisladoras están en la nueva gestión de la Asamblea Legislativa. En el Senado alcanzaron 15 de los 36 escaños, lo que se traduce en un 42%, mientras que en la Cámara de Diputados se logró un histórico 50% de representación, ocupando 65 de los a 130 jurules. Por tanto, entre ambas instancias tienen el 48% de representación. En 1982 solo se tenía el 2% de participación de mujeres en el Congreso. Con la aprobación de la Ley de Cuotas en el año 1997 se logró el 8.9%, en 2002 el 17.8% y en 2005 se alcanzó al 14.6%. Se ha avanzado bastante, nos han dado oportunidad a las mujeres que nosotros también como mujeres podamos asumir, ser autoridades electas, representar al pueblo y defender también a nuestro pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo y eso es un avance bastante. Como estamos en democracia, también vemos nosotros desde nuestro punto de vista qué es lo que tenemos que hacer. Una amplia normativa es la que rige en Bolivia, que consiste en leyes y decretos que respaldan las políticas públicas a favor de las mujeres bolivianas, impulsada por el gobierno del presidente Evo Morales desde el año 2006. En 2016 mencionamos, por ejemplo, el Decreto Supremo 0012 sobre la inamovilidad laboral de la madre y o padre progenitores, la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, la Ley contra el Acoso y Violencia Política, promulgada en 2013, además de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aunque preocupa la violencia de la cual es objeto este sector, ya que la Fiscalía General da cuenta que de enero a la fecha asesinaron a 85 mujeres. Entonces, estamos hablando de palabras mayores de mujeres que se ven sistemáticamente agredidas incluso dentro de sus hogares o mujeres que son agredidas en sus centros laborales, mujeres que son agredidas en la vía pública. Hay un tema muy grave en lo que refiere a la violencia contra la mujer. Hemos retrocedido, hemos avanzado, es la pregunta. En términos normativos hemos avanzado muchísimo, somos uno de los países con vanguardia a nivel mundial. ¿Cuál es el tema? Que esas normas no se aplican de manera adecuada, en algunos casos porque no hay reglamentaciones, en otros porque no hay recursos. Según un estudio realizado por ONU Mujeres, Bolivia es uno de los países que más avanzó en el marco normativo a favor del ejercicio de la participación política de las mujeres. Por ello se coloca a la vanguardia de la paridad de género en América Latina, junto a Ecuador, México, Costa Rica y Nicaragua.